Estoy muy muy bien si hay gran diferencia. ¿Tienes la cifra? Calificaba a su partido como el gran triunfador. El líder ultraderechista quiere restar poder a Bruselas y devolverlo a los parlamentos nacionales, pero también aspira a tener más poder en el parlamento europeo para influir en las instituciones comunitarias desde dentro. En los colegios electorales de los Países Bajos había sentimientos encontrados sobre Wilders y la política del PVV. El PVV causó conmoción en toda Europa hace seis meses al convertirse en el partido con mayor representación en el parlamento de los Países Bajos. Desde las últimas elecciones de la UE en 2019, los partidos populistas de ultraderecha y extremistas lideran ahora los gobiernos de tres naciones de la UE, forman parte de coaliciones de gobierno en algunas otras y parecen tener un creciente apoyo público en todo el continente. Entre tanto, un grupo de piratas informáticos a favor del Kremlin reivindicó la autoría de lo que parecía ser un ataque coordinado contra los sitios web de tres partidos políticos neerlandeses. El PVV, la Alianza Cristiano-Demócrata y el Foro para la Democracia afirmaron que sus sitios web fueron objeto de ciberataques el jueves. Los votantes de los Países Bajos eligen a 31 de los 720 diputados al Parlamento Europeo para un mandato de cinco años. Gracias. Gracias.